Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No señor, a mi no me interesa lo que pase con su hija, a mi simplemente me... Que paciencia te voy a tener, hombre, ya me estas cansando vos con todo. La mía, la que ya sea. El sobre. Claro, esa comida me da, ahí te quedas con tus cosas, que asco. Deme, deme la plata. No me quites. Ay, me tienes farta con tu... Ahí tienes tu computador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi mamá no responde! ¡No! Aquí vivimos pura gente de clase, sí, yo no conozco a ningún José Luis Guerrero. Ay, se van a dejar apestando el lugar, retírense, váyanse, váyanse. No se preocupe, señora linda, ya nos vamos. ¿Qué te pasa, niña sucia? Venga, mamita, yo me voy a la escuela. Ya, mi amor, gracias. Que Dios te bendiga, ¿sí? Hace mucho para que te mejores. Ya, mi amor, cuídate mucho y pórtate bien. Recuerda que te amo mucho, ¿sí, mi amor? Pronto voy a estar mejor. Anda, mi amor. Mamita, ya llegué. Mamita. 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 Mamá. Mamita. 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 Despierta. Mamita. Abuelita. 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 ¿Qué pasó, niña? Mi mamá no responde. No. No, cuándote. Vamos a verla, vamos a verla, mi hijita, vamos. ¿Qué pasó, mi amor? Abuelita, mi mamá no quiere despertar. ¿Puede ser, mi hija? Por favor, mi hija. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, no puede ser, mi hija. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, mi hija? Se ha murido, mi hija. Se ha muerto, mi hija. Tu mamá. Ay, ay, ay. Dios mío, mamá. Despierta, no nos dejes, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Ay, mi hija, ve que he dejado una carta a tu mamá. Ay, mi hijita, ahorita tú, mi amor. Ay, mi hija. Mamita Rosita, cuida mucho a mi hija. Ay, Lupita, mientras Dios te tenga con vida. Porque lastimosamente, tú también estás con una enfermedad terminal. Es por eso que te pido que busques a su padre. Su nombre es José Luis Guerrero y vive en la Ciudadela Los Rosales. Quiero que mi hija no se quede desamparada. Búscala, mamá. Él es un buen hombre. Las amo, María. Ay, mi hijita. Mejor vamos a volver viéndola a tu papá, mi hijita. Mira, mi hija, ya llegamos a la ciudad. Está bien hermosa. Sí, mi hijita, vamos a tener que buscarle en esa ciudad a tu papá a como dé lugar. Mira, tenemos que buscarle a tu papá, mi amor. Ve, mi amor, aquí hay unos cartones para nos va a servir para dormir, mi hija. Sí, Juanita, porque yo quiero dormir y descansar. Estás cansada, mi amor. Pero bueno, vamos a seguirle buscando a tu papá. Oiga, señor, señor. Dígame, dígame rapidito. Por favor, no me da razón del señor José Luis Guerrero. Tal vez por este sector. ¿Qué, José Luis Guerrero? Aquí vivimos pura gente de clase. Sí, yo no conozco a ningún José Luis Guerrero. Ay, qué tristeza. ¿Dónde encontraré? Vamos, mi amor, vamos. ¿Aguanta, mi hijita, mi hijita, señor? ¿Quieres descansar, mi amor? Sí, comprendo con que estás muy cansada, mi hijita. Aquí descansemos, mi amortito. Ve, descansa, mi hijita, casito. Ahí vamos a descansar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, quizás encontremos a tu papá para descansar un rato si quieres. Dios mío, ya. ¿Qué es este tipo de gente asquerosa aquí? Retírense, retírense de aquí que no saben que estás en un barrio de gente adinerada. No, señora, solo estamos buscando a una persona. No, 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 señora, no, no. A mí no me interesan sus cosas. Quiero que se vayan de aquí, todavía fuera de mi casa. ¡Qué bestia! Se van a dejar apestando el lugar. Retírense, váyanse, váyanse. No se preocupe, señora linda, ya nos vamos. Por favor, váyanse. Ya, mi amor, no se preocupen. Ay, Dios mío. Disculpe, señora, ya nos vamos. Ay, Dios mío, no aguanta esta gente igualada. Bueno, bueno, disculpa, ahora, doñita. No sabemos seguir buscando. Por favor, tengamos suerte, encontremos a tu papá, mi amor. ¿Qué te pasa, niña sucia? ¿Cómo te atreves a cruzarte en mi camino? ¿Qué no ves por dónde pasas? Ay, mi hijita, por favor, señora, no me lo haga daño a mi hija. Por Dios, Teresa, ¿qué te sucede? ¿Por qué le atrevas a hacer esta indefensa niña? Por Dios, José Luis, no las defiendas. ¿Qué, no ves que este es un barrio de renombre? Somos una persona con clase. No, Teresa, no, por Dios, ¿qué te ocurre? Mira, los ellos son gente humilde, no hacen daño a nadie. Señora, dígame, ¿qué hace por estos lados? Pasaba por acá, por este sector, estoy perdida. Mi hija falleció y tengo que buscarle al papá de mi nietecita y no sé dónde encontrarlo. Y yo también estoy delicada de salud, tengo una enfermedad grave que ya puedo fallecer. Me pidió a mi hijita que le busque al papá, por eso estoy por acá. Ya, señora, pero dígame, ¿a quién busca? Tal vez le pueda ayudar. Busco al señor José Luis Guerrero, por si le conoce, tal vez usted, por favor, ayúdame. ¿Qué está pasando, José Luis? Pero, señora, yo soy José Luis Guerrero, o sea, que usted es madre de María. Mi hija, y tú debes ser mi niña, mi hija que he buscado por tanto tiempo y rogaba a Dios por encontrarte y al fin conocerte, hija. ¿Qué? ¿O sea que tú? ¿Tú, José Luis, estabas revolcándote como una campesina? ¡Qué asco! ¿Qué te ocurre, Teresa? Tú sabías bien que tenía una hija. ¿Por qué discriminas a esta gente? ¿Qué te pasa? ¿O sea que piensas quedarte con esas hediondas de falda sucia? Tú no eres así, piensa bien lo que haces. Somos gente de clase alta. Más bien, dales un poco de dinero y que se retiren. O si no, dime de una vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas con esas o te quedas conmigo? ¿Sabes qué, Teresa? Tienes mucha razón. Lo estoy pensando muy bien. Y gracias a Dios, yo sé perfectamente la clase de persona que soy. Y ahora vienes a ti cómo actúas tan prepotente, carente de humildad. Me avergüenza. Me quedaré con mi hija y su tierna abuelita. No puedo creer lo que estoy escuchando. Te juro que te vas a arrepentir. Piensa lo que quieras. Retírate, por favor. Me voy. ¡Qué asco! Venga, por favor, síganme. Vamos a mi casa. Nunca humilles ni menosprecies a nadie. Recuerda que hoy estás arriba y mañana, quién sabe, ten presente que Dios se encargará de poner todo en su lugar. ...en base a electricidad. Voy a hacer algo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Y tú vas a vivir conmigo. Pero nunca me quema. No me quita. Pero nunca más volver a ver. Pero nunca más te vuelva a ver. ¡Auxilio, no, por favor! Aileen, hijita mía, quiero que entiendas algo. Desde que tu madre no está, yo he decidido rehacer mi vida. Mi novia va a venir a vivir con nosotros y quiero que tú seas una niña dulce y obediente y muy buena. Ella te va a cuidar y tú vas a cuidar de ella. ¿Sí, mi amor? Sí, papito. Si tú eres feliz, yo también la haré. Qué lindo, mi amor, que entiendas. Mi amor, por ti nunca va a cambiar mi niña, ¿sí? Papito. ¡Ven, mi amor! ¡Ya llegó! ¡Hola, mi lisa! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Al fin! ¡Estoy aquí en mi nuevo hogar! ¡Vamos a estar bien aquí, muy felices de todo! ¡Sí, mi amor! ¡Ven, mi amor! Por fin, vamos a hacer una familia muy feliz. Bueno, mis amores, me voy a trabajar. ¡Ya, mi amor, que te vaya muy bien! ¡Ya, mi vida, gracias! No la cuidas bien, ¿ya? Te cuido que ella es una niña muy inquieta. Necesita que la cuiden bastante, que estén pendiente de ella. No te preocupes, me lo dejas en las mejores manos. Claro que sí, mi amor. Te doy un... Te doy un guapito. Yo, mi vida. No me interesa lo que te ha hecho tu papá. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Ah! Cuidado con el ser poco de lo que está pasando, porque no sabes lo que soy capaz de hacer. ¿Entendiste? ¿O qué? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Yo también. Me fue muy bien. ¿Y la niña? Me alegro mucho. Está en su habitación. ¿Sí se portó bien? Ay, te cuento que en ese lugar todo es amor y felicidad. Ay, mi amor, qué feliz que me vas. Me da tranquilidad saber que está contigo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si sirves la comida y voy a verla un rato a ella, ya? Sí, está bien. Sí. Llámenme. Aileen, hijita mía, ¿por qué no saliste a recibir? Es que me duele mucho la barriga. Ay, mi amorcito, debe ser por hambre. Ven, vamos a comer. Sí, papito, es por hambre. Ya, mi amor, no llores. Todo va a estar bien. Ya. Sírvanse, mis amores. Gracias, mi amor. Ay, mi vida, está. ¿Qué te gusta? Ay, mi amor, tan linda que estás. ¿Sí te divertiste toda la mañana? Sí. ¿Y tus muñecas, cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Quieres que te compres tu muñeca? Sí. ¿Sí? Sí, mi vida, todo lo que tú quieras. Bueno, mi amor, me voy a trabajar. Ya, mi amor, que te vaya muy bien. No, no te va. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? No me quiero quedar con María. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No entiendo. Sí, mi amor, yo te voy a trabajar bien. Sé que todo es amor. ¿Ya? Sí, mi amor, seguro que sí. ¿Ya? Igual la dejas en buenas manos, ya sabes. Es verdad que ella está así porque extraña a su madre. Ajá. Ya. Me voy. Pero ve, ve sí. Ya. Chao, chao. Chao, papi. Mira acá, niña, desgraciable. Estuviste a punto de decirle a tu papá lo que te dije que no le dijeras. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Estás loca, me tienes harta. Ya, ya. Estoy harta de ti. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Y tú vas a vivir conmigo. Pero no me llevas. No me llevas. Sal, sal. Súbete. ¿De dónde me llevas? Silencio. Silencio. Muévete. 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 Muguete. pero nunca más volver a verte agáchate, espero que nadie te vea pero nunca más te vuelve a ver auxilio, ayuda alguien te va a ayudar por favor auxilio auxilio, auxilio, ayúdenme tengo miedo Dios mío, hay alguien ahí auxilio ay Dios mío, altísimo niño, ¿qué haces ahí, por Dios? yo te saco mi niña, ¿pero qué hacías en esa caja? ay, aquí en el río es muy peligroso es que mi madra se metió en esa caja y me dijo que no me quería volver a ver ay Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan inhumana? y también me maltrataba y me humillaba cuando mi papá no estaba ya estate tranquila mi niña, ¿sí? yo te voy a llevar conmigo a mi casa para que estés bien ya tengo una ropita y te voy a vestir, ¿sí? espérame para cogelar hola mi amor ¿qué te pasa? lo que pasa es que te oigo encontrar algo la niña no está ¿cómo que? yo estaba haciendo mis quehaceres y yo creo que se salió ¿estás demente? ¿cómo puedes dejarla sola? hola mi amor vamos a verlas haz lo que quieras, yo me voy a buscarlas yo tengo compadre Dios santo, mi hija, Dios, cuídame de donde quiera que esté mi hija señor, ¿ha visto a esta niña? no, no, no es mi hija no, 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 señor lo siento mucho no, 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 señor no, no, no mi niña está huyendo no estés triste, ¿ya? ya nos vamos a dar una vuelta ya, mi niña, ya vamos a dar una vuelta para que te distraiga, ¿sí? ven, ya te ve tranquilita nada, tranquilita vamos a caminar un ratito ¿sí? ay, mi niña mire ¿este eres tú, Ailín? sí mi niña te está buscando debe ser tu papá vamos a esta dirección, vamos esta es la dirección vamos a ver buenas tardes ¿cómo has estado? pensé que te pasó lo peor señora, ¿a dónde la encontró? ¿cómo está el señor? ¿cómo está el señor? la policía ay, mi amigo tengo que esconderme me van a meter prisa, Dios mío gracias, señor pero no, cuidado mi niña me la traigo es una no se preocupe, señor cuide mucho a su niña y observe bien con la mujer que usted va a rehacer su vida hágalo por su niña me ha hecho abrir tanto los ojos no se preocupe pase bien hasta luego chao, nena elige bien con la persona que quieres rehacer tu vida porque nunca sabes lo que pueda pasar recuerda que la verdad tarde o temprano sale a la luz y la maldad nunca es más poderosa dime, dime, dime a mi madre el dinero, por favor y si es de robar a todos los viejos del pueblo, lo haremos o te vas conmigo o yo mismo me encargo de denunciarte tenga, don Miguelito aquí está el dinero que usted tanto necesitaba gracias, vecino que Dios le bendiga y Dios me pague cuanto lo tenga el dinero yo ya vengo a volverle no se preocupe, don Miguelito cuando pueda me paga mira, mira, ya está el rújo ya le está dando la plata sí, 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 dale bastante dinero le está dando dale gracias, señor esto es lo que yo necesitaba gracias, señor ahí, ahí, ahí dale pa'lán, dale pa'lán no, no dime, 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 dime me jubaron la plata me jubaron la plata me jubaron la plata caramelo, papitas, por favor, comprenme caramelo, papitas venga, venga, jovencito comprenme papitas comprenme caramelitos papitas, por favor pero comprenme, comprenme ¿dónde tiene el dinero usted? dinero ay no ay no no, 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 no sea así no me jubaron el dinero, por favor no sea malo, déjeme el dinero vamos, vamos, vamos vamos, vamos ay, se acabaron el mio campito papitas venga, vecinita, sos seis vecinita, ya me fui a acompañar al velorio de la vecina y la viera, qué tristeza que me da el vecino está devastado si no hubiera sido por ese malvado ladrón don Aníbal hubiera podido salvar a su esposa claro, él con esa plaquita con tanto afán que quería operar a la vecina yo ahorita ya me voy a ir para allá sí, vecinita, vale perdón, vecinita joven, ¿necesita algo tal vez? no se preocupe, muchas gracias Javier, hermano escuché que la esposa del viejo que robamos ayer se murió, bro y todo fue a nuestra culpa tenemos que dejar ya de hacer eso esto no nos va a llevar nada bueno, bro mira Rubén si tú te metiste en ese trabajo hay que terminarlo y si es de robar a todos los viejos del pueblo lo haremos hermano, pero entiéndeme en verdad me siento mal mira Rubén aquí está la mitad del trabajo que hemos hecho ayer ningún trabajo rojo te va a dar lo que nosotros ganamos en una hora en un día escúchame bien mañana te espero a la misma hora de siempre para irnos a trabajar ojo y pobre que no vayas rubén ¿qué eres tú? ¿cómo sabes mi nombre? eso no importa ahora debes de dejar de hacer daño Tú no te imaginas lo que cada persona hace para conseguir lo poco que tiene Ese esfuerzo, ese sacrificio que ellos hacen para obtener sus cosas Y tú, se los estás robando fácilmente Y no solamente estás robando eso Estás robando sus sueños, su sacrificio, su esfuerzo Rubén, debes arrepentirte Debes buscar a Dios Deléitate en el Señor y Él considera los deseos de tu corazón No dejes que el demonio se podere de ti Arrepiéntete Porque si no lo haces, te va a pasar algo muy grave El que obra bien, te va bien Busca a Dios Pero, pero espérate ¿Pero quién eres tú? ¿Cómo sabes todo lo que yo hago? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Espera! ¡Te estoy hablándote! ¡Ey! ¡Oye! ¡Espera! ¡Ey! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡Ey! ¡Oye! ¿Quién escucha que te estoy hablando? ¡Joven! ¿Por qué le habla así? ¡No lo trate así! ¿Qué le pasa? Él me acaba de decir unas cosas Incluso me dijo mi nombre No, señor Usted está equivocado Él no puede hablar Mucho menos escuchar Él nació con esa discapacidad Él es solo ¿Cómo va a decir eso? Si me acaba de decir mi nombre Me dijo algunas cosas que Hasta solamente yo sé No, 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 señor Usted está muy equivocado Déjelo en paz Déjelo comer Vaya, vaya Por favor, retire Si está equivocado, señor Diosito Será usted que me está dando una señal Será usted que me está hablando ¡Ey! ¡Apúrate! ¡Que se nos hace tarde! Hermano Yo estoy arrepentido, sí Yo Estamos haciendo las cosas mal, brother Estamos haciendo las cosas ¿Cómo vas a decir eso? Si tú bien sabes que en ese trabajo Ganamos mucho dinero Y es muy fácil Yo lo sé, yo lo sé Pero Pero yo Yo creo que me voy a salir, sí Escúchame bien O te vas conmigo O yo mismo me encargo de denunciarte Ya Cálmate Eso ¡Sí me gusta! Ey, mira, mira Hay una presa Anda, róbale No, 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 brother No, yo no puedo Yo no puedo Todo tengo que hacerlo yo Wengo, cúbreme la espalda Ya, ya, ya Está bien Está bien Está bien ¡Ese, señora, su cartera! ¡Préciela! ¡Por favor! ¡Señora! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cércela! ¡Hermano, vamos! ¡Creo que está muerta! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Pero qué hiciste? Si esta señora es mi mamá ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Mamá, reacciona! ¡Mamá, por favor, reacciona! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 Consigue las cosas que desees Con trabajo honrado Sin hacerle daño a nadie Hazle caso a Dios y a tu corazón Recuerda que en esta vida Tarde o temprano Todo se... Transporte eficiente Cómodo Rápido Y accesible Tú Si tú solo sirves para lavar carros Yo no tengo esa ropa cara Que ustedes usan aquí Yo solamente sirvo para lavar carros Y ser ama de casa ¿Qué se cree la gente últimamente? Pues ahora vienen a hacer la limpieza Buenos días Buenos días Buenos días Muy bien Los mandé a llamar Para decirles que El proyecto que me entreguen en la empresa El mejor proyecto que me entreguen Será el ganador Puede buscarse un representante financiero Para que le sirva de asistente en el proyecto La persona que gane Ocupará el cargo de jefe financiero En esta empresa Y su asistente por supuesto Quedará con un empleo de planta La persona que pierda Lastimosamente También perderá el empleo Aquí en la compañera Está bien, Kevin Listo De seguro Ese ganador Voy a ser yo No cantes victoria, hermano Vamos a ver quién es el ganador Buenas tardes, amor Hola, te traje tu almuerzo Ya, déjalo ahí Y vete, por favor Estoy muy ocupado Estoy buscando a una persona Que me ayude con mi proyecto de contabilidad Necesito ganar ese concurso Pero amor Tú sabes que yo sé mucho de contabilidad ¿Por qué no te ayudo aquí? Tú Si tú solo sirves para grabar carros Mírate Mira esa presencia Ni loco te tengo trabajando aquí Me moriría de vergüenza Ya sabes qué mejor Retira, retírate de aquí, por favor No me molestes Nos vemos acá Hey, Juliana Sí Juliana, te llamas, ¿verdad? Sí, soy yo Este, escuché lo que pasó en la oficina Y... Discúlpame el atrevimiento Pero quería saber Si quieres trabajar conmigo Para que me ayudes en el proyecto ¿Yo? No, señora ¿Qué no escuchó lo que dijo mi esposo? Yo solamente sirvo para lavar carros Y ser ama de casa Además, yo no tengo esa ropa cara Que ustedes usan aquí Mejor me retiro Y ya tengo que irme a trabajar No, Juliana No, Juliana, espera Espera, espera Este, yo quiero que me ayudes Porque yo en ti veo Sencillez, humildad Y sé que tienes mucho potencial Para que me ayudes en mi trabajo Es más Yo te voy a pagar el doble De lo que tú ganas en tu trabajo Con tal de que me vengas a ayudar Muchas gracias ¿De verdad me está diciendo eso? Sí Por la ropa Tú no te preocupes Eso es lo de menos Tú ven con lo que tengas Te agradezco mucho De verdad Esta oportunidad no se va a arrepentir Ya Te espero mañana Ocho y media de la mañana Aquí en la oficina Muchas gracias, señora De verdad De verdad Sí, amigo En serio Estoy muy entusiasmado por conocerla Dicen que es una excelente contadora ¿Sabes qué? Ya creo que está llegando ¿Sabes qué? Te tengo que cortar, amigo Hasta luego Buenos días Me imagino que tú eres Hernán Mucho gusto Anabel, ¿verdad? Claro que sí Dame asiento, por favor, Anabel Gracias Pero, estoy muy deseoso De trabajar con ustedes Su currícula Dice que es muy buena lo que hace Y sinceramente Yo necesito ganar este concurso Sí, Hernán Yo estoy muy capacitada En todo lo que tiene que ver En contabilidad Incluso me gradué En las mejores universidades del país Y con honores Estoy segura De que vamos a ganar este concurso Excelente Pues una persona como tú Es analista No te preocupes Déjame presentarte mi proyecto Yo creo que sí ¿Pero qué es esto? ¿Qué se cree la gente últimamente? ¿Que a esta hora vienen a hacer la limpieza? ¿Pero qué haces aquí? A esta hora deberías estar lavando carros Mira cómo vienes a mi trabajo Me vas a pasar vergüenza ¿Qué quieres nos ahora? Disculpa, Merdan Te informo que ella es mi nueva asistente Y me va a ayudar a trabajar en mi proyecto ¿Ella? Sí ¿Tu asistente? Déjame decirte desde ahora Que eres una perdedora ¿Cómo crees que ella? Ella te va a hacer ganar el concurso Sí, es una lavacar O sea, no sirve para nada Mira a la Nabel Ella viene desde Europa Tiene con estudios en muchas universidades Yo voy a ser el jefe de esta oficina Muy bien, por tierna Vamos Bien, Juliana Quiero indicarte el proyecto En el que trabajamos Por si, siéntate Siéntate Verdad Y esas que piensan Que pueden hacer algo Pero con esas fallas Nosotros lo vamos a ganar tranquilo Por cierto Ya, necesito que empieces con todo el proyecto Así que Préstame esto Tú encárgate de esto Claro A ver Abre la carpeta A ese proyecto Ya Y vamos a iniciar con este Con esta contrariedad Ya Aquí podemos añadir estos gráficos Que nos van a ayudar muchísimo Con la interpretación Muy bien Excelente trabajo Me encanta Sí, mira Ahora vamos con los procedimientos de análisis La análisis Juliana Mañana ya es la presentación del proyecto Y por fin sabremos quién es el ganador Sí, señora Verdad que todo va a salir excelente Vamos a salir súper bien Pero Supongo que para eso necesitamos Ir bien vestidas Y yo No tengo ese tipo de ropa Juliana Por eso tú no te preocupes Yo te voy a ayudar Es más Vamos ahora mismo Buenas tardes Este vestido está hermoso Y seguramente te va a quedar Está muy lindo Sí Te vas a ver preciosa mañana Déjame ver Me encanta Está muy lindo señora Yo creo que sí me queda Sí Te va a quedar divino Ya verás Gracias De verdad Le agradezco muchísimo Gracias a ti Por tu excelente trabajo Y colaboración Gracias Gracias Buenos días Buenos días Buenos días Aquí está nuestro proyecto Gracias Gracias Buenos días Buenos días Buenos días Gracias 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 Vas a ver Hernán Que nuestro proyecto Va a ser el mejor No se espera No se espera Estoy muy preocupada Ojalá que esté bien Nuestro proyecto Tranquila amiga Hicimos nuestro mejor esfuerzo Luego de un largo análisis Y un largo diálogo Hemos visto Que el proyecto Del señor Hernán Fuentes Y de la señorita Anabel de la Torre En realidad Está Resulta muchas fallas Carece de índice Tiene demasiado Errores ortográficos Y los gráficos En realidad Son una vergüenza Por otro lado El proyecto De las señoras Leticia Vázquez Y Juliana Bermeo Está muy bien Estructurado Excelente Es un proyecto Digno para esta empresa A partir de este momento Señorita Leticia Usted es la nueva jefe Del departamento financiero En la empresa Y usted Es su asistente Contratada De plantas Y con nombramiento Definitivo La felicito Gracias Gracias Felicitaciones Gracias Felicitaciones Gracias Puede ser Que pensaba que con tus títulos Iban a ser los ganadores Y ahora miras Perdimos Ay Hernán Yo sé mucho de contabilidad Pero no para ganar un concurso De esa magnitud ¿Sabes qué? Ya me reto Hasta luego Juliana 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 Perdóname por favor Perdóname por no haberte escuchado Por no haber valorado tu capacidad Tus conocimientos Mírate Mírate ahora Muy bien Vas a empezar desde cero Gracias Creo que lo voy a necesitar Tranquilo Te voy a ir súper bien No minimices El valor Ni la capacidad De tu esposa Porque ella puede ser Tu mejor ayuda Y el día menos pensado Te puede sorprender Con su éxito Y cuando eso pase La verdad jefe Es que Laura llega Todos los días atrasadas Y nosotros siempre puntuales O sea No me parece justo Mírala ¿Qué traes en esa tarrina? Como siempre Arroz con huevo Me ha llegado la información De que tú aquí Estás dejando mucho que desear En este momento Estás despedida Hola chica Mírala ¿Qué traes en esa tarrina? Como siempre Arroz con huevo Y todavía como siempre Llega atrasada Y apurada Y mírala con esas fachas ¿Por qué no coges hombre Ahorras plata Te compras ropita media Pasajerita Así como nosotras Bien vestidas Pero mírate Tengo muchas cosas que hacer Tengo que ahorrar Y tengo una gran responsabilidad Espero que algún día Me entienda Bueno Me voy a seguir trabajando Y andate 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 La viste que rive Hola Juan ¿Cómo estás? Hola amiga ¿Cómo estás? Oye Vale que venga más temprano ¿Sabes? Si el jefe se llega a enterar Que estás llegando tarde Puede que te metas en un problema Ay lo sé Es que ya sabes Tengo mil cosas que hacer Y por cierto Y esa rosa Esta rosa es para Úrsula Es demasiado hermosa Quiero conquistarla Ya verás que sí Con esos detalles Seguro que la vas a enamorar Bueno Sigamos trabajando Amiga te queda hermosa Es el aviar Ay gracias amiga Úrsula Disculpa te interrumpo Siempre interrumpes ¿Qué quieres? Es que te quería regalar esta flor Y de paso quería saber si Después de la jornada de trabajo Quieres salir conmigo Para invitarte a un helado Tú a mí Invitarme a salir Con ese aspecto Que no te das cuenta Que eres pobre ¿Tú qué tienes para ofrecerme? Nada Y esa flor Sirve para nada Fuera de aquí Casi lo escuchaste El oso Ya viene el jefe Ya viene el jefe Machetea Machetea Buenas tardes muchachas Jefecito Buenas tardes ¿Cómo le va? Siga, siga, siga trabajando Gracias jefe A ver muchachas Juan Vengan por favor para pagarles Ya Permiso igualada Ven, ven amiga Gracias jefe A la hora Gracias jefe Gracias jefe Muchas gracias jefe A la hora Ay Laura De tanto arroz con huevo Ya estás mal Ay Dios mío Me quedé sin almuerzo Tranquila, tranquila Deja eso ahí Laura Sí Vamos Te voy a ayudar Ven Laura Trabajemos aquí en la platanera Las chicas son muy malas Pero no te preocupes Siéntate Ya vemos cómo hacemos en el almuerzo Gracias Juan Por ser así conmigo Me caí porque venía apresurada ¿Y sabes por qué venía apresurada? Te voy a contar Yo hace siete años Era muy feliz Tenía una familia Tenía a mi esposo Que él era el que trabajaba por mí Y por mi hija Un día salimos de viaje Y existió una falla en el freno de mi carro En la que viajábamos Y tuvimos un terrible accidente En el cual mi esposo perdió la vida Y mi hija quedó con discapacidad Ella ahora depende de mí Yo me esfuerzo día a día por ella Trabajo duro sin importar sol y lluvia Me sacrifico con el fin De que ella reciba sus medicinas De su tratamiento Todos los días me levanto temprano Hago todo en casa Y la dejo encargando con mi vecina Que ella con tanto amor me la cuida Luego vengo aquí Trabajo fuerte Y la verdad no sé por qué Úrsula y Fabiola me humillan siempre La verdad es que no conocía tu realidad Laura Eres una mujer admirable ¿Sabes? Te confieso que A mí me encantaba Úrsula Pero yo desconocía Su maldad Y la verdad es que De nada sirve que Seas bonita por fuera Y tengas el corazón podrido por dentro Yo no sabía que ella tenía Esa falta de compañerismo Y era tan déspota Así que ánimo Laura ¿Sí? Vamos a seguir trabajando ¿Ya? Gracias Mira amiga ahí viene el jefe Vamos a contar Jefe Buenas tardes jefe ¿Cómo está jefe? Espera le queríamos comentar algo Pero no quiero que vaya a pensar Que nosotras somos chismosas O algo así La verdad jefe es que Laura Llega todos los días atrasadas Y nosotros siempre puntuales O sea no me parece justo Sí Trabajamos de sol a sol Y si ve que todo esto está limpio Es gracias a nosotras Ella no hace nada La verdad no me parece justo Además jefe Mire ella pasa En las horas que nosotros estamos trabajando Se pone a estar ahí haciendo tiktok Se pone a estarse maquillando Y a nosotros No, no Sinceramente no toleramos esto ¿O usted qué piensa? No puedo creer lo que ustedes Me están diciendo de Laura Pero bueno muchachos Muchas gracias por la información Voy a resolver este problema Lo más pronto posible Hablaré con ella Gracias jefe Gracias jefe No es posible que ella esté cobrando Un sueldo prácticamente por no hacer nada Laura He dicho muchas veces Que acá no puedes usar el celular Ni hacer otra cosa que no sea trabajar Es la tercera vez Que te advierto sobre lo mismo Me ha llegado información De que tú aquí Estás dejando mucho que desear En este momento Estás despedida Señor no No me haga eso Por favor Disculpe señor Usted está cometiendo una injusticia En los años que yo llevo trabajando acá Yo nunca había visto trabajando Alguien más que Laura Ella es honrada Y ella es dedicada a su trabajo Y acuérdese de esto Si usted la despide a ella Yo también renuncio Pero Juan Si tú has sido mi mano derecha Por muchos años Si pero yo no voy a tolerar Una injusticia más ¿Ok? Vamos Laura Mi amor Por fin podemos ver Nuestros sueños cristalizados En nuestra empresa Y junto a nuestra hija Que está recuperada Por fin podemos seguir trabajando Y cumpliendo nuestros sueños Así es mi amor La verdad que tú Y mi niña Son mi motor ¿Sabes? Y esto no es nada Para todo lo que ustedes se merecen De verdad Te quiero Te queremos mucho Las quiero Mira, mira Mira, mira Es Juan y Laura Oye, creo que esa empresa Es de ellos Vamos a pedirles trabajo Sí, sí, sí Vamos Hola Juan y Laura ¿Cómo han estado? Veníamos a saludarles Y al mismo tiempo A pedirles de favor Ayúdenos con un trabajito Saben, la vida en el campo Está muy pesada Pues está muy pesada Muy duro Ayúdenos por favor Sí Juan Ahora que veo que tienes Esta linda empresa Ahorita sí te puedo corresponder Y ser tu mujer ¿Cómo? ¿Cómo? Úrsula, tú a mí me dejaste de importar Hace mucho tiempo ¿Sabes? Pero hace mucho tiempo Tú eres una mujer Que carece de humildad Que carece de bondad Además ya yo estoy con Laura Ella sí es una mujer Que tiene todo lo que yo siempre busqué Pero Laura, Juan Ayúdenos con algún trabajito Ahora que tienen esta empresa Bonita, grande Nosotros podemos ayudarles Con cualquier cosa ahí De lo que sea Ayúdenos Lo siento muchachas Pero primero tienen que tener Un buen corazón Y ser humildes Y así en la vida Les puede ir muy bien Y sigan trabajando Esforzándose ¿Sí? Van a conseguir lo que deseen Con permiso No envidies el progreso De los demás Sin conocer sus sacrificios Recuerda que los que te critican Te hacen saber que tienes mucho De lo que a ellos les falta Todo sacrificio que hagas con amor Que emoción Por fin pude contar el dinero Y a mí no me interesa Tu vida personal ¿Sí? Aquí La única que tiene Una empresa Pero jefe, estoy arreglando el carro Del cliente que está Con apuro A mí no me interesa Lo que se está haciendo Ay, Dios ¿Qué va a poder hacer El trabajo de esa mujer? Qué fastidio Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días Sí, chicas, buenos días Contar a las niñas Peinarlas Y vamos a estar en la escuelita Pero es que ese es tu trabajo, María Tenga todo en la casa ¿Qué pasa? Gracias.